En cada cambio, por cada pérdida, por cada juicio, en medio de la tormenta, por cada héroe, en todos sus momentos, hemos sido testigos de triunfos y tragedias. En la esperanza y el dolor, Noticiero Telemundo con el mejor equipo periodístico. La bandera es todo. Noticiero Telemundo, de lunes a viernes a las 6.35.30. Noticiero Telemundo